Música Hoy vamos a hablar del gesto de ataque, que es el gesto más importante en el voley, el que más le gusta a los chicos y a las chicas hacer, y el que nos permite cerrar los puntos. El ataque tiene varias partes, la carrera de ataque, el salto, el golpe propiamente dicho, y la caída. La carrera consta de dos o tres pasos de aceleración, que hace que el jugador pase de la velocidad horizontal a la vertical, después tiene un impacto, que es en la parte más alta de la pelota, y después tenemos la caída, donde finaliza el golpe. En la carrera es diferente dependiendo de para qué puesto se trabaje. Si es la carrera de un central, es de dos pasos, un paso largo y un paso de freno, en el caso de ser para un punto o un opuesto, son entre tres y cuatro pasos, y son mucho más rápidos, que te permite saltar más y hacer un ataque más potente. El golpe de ataque se hace con el brazo bien extendido, la pelota, la mano bien arriba de la pelota, y con un movimiento final de la muñeca para que la pelota descienda. Entonces, el atacante va a estar con el brazo bien extendido y va a impactar la pelota lo más arriba posible, para que la pelota baje en el final de la cancha. El impacto a la pelota es con toda la mano, con toda la mano, con los dedos, con la palma. Uno de los errores más comunes es el codo bajo. Otro error es que la pelota me quede atrás cuando hago la carrera, es decir que hago una mala lectura de dónde va a caer la pelota y dónde la tengo que ir impactar. Otro error es pegarle en el medio a la pelota, y eso no permite que la pelota baje. Sobre todo, es muy importante la carrera de aproximación, que es lo que me va a permitir impactar bien la pelota. Después, brazo bien arriba, bien adelante, y separada de la red para yo poder hacer bajar esa pelota. Eso es lo más importante en la carrera de ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!